El otro día yo no pude llegar al evento de Rivian, por tormentas y cosas no lo pude hacer, pero bueno hoy sí pude llegar levantándome a las 3 de la mañana a hacer la nueva GMC Akeria, este modelo 2024 del SUV camión de lujo como le llaman ellos, porque todo el frente aquí es el frente de un camión refinado con todo este cromo porque está la Akeria, pero le voy a enseñar como una compañía como General Motors agarra una plataforma y la adapta a todos sus productos, lo hacen todas las compañías pero este es el ejemplo perfecto de ellos, le metieron todo el lujo que te puedes imaginar a una SUV para ponerle un segmento premium no tan alto como un Cadillac, pero bastante premium porque me gustó mucho como se ve por dentro, como se ve por fuera, le voy a enseñar los detalles aquí porque trabajaron para que fuera plana si la miras desde este ángulo. Te quiero decir que no te olvides de suscribirte a mi canal, suscríbete, estamos subiéndolo, rápido estamos subiéndolo, yo te lo agradezco en el alma, recuerda que mucha gente ve los vídeos, no se suscribe, yo lo que quiero es que se suscriban, vamos a subirlo, vamos a subirlo y eso, cuando digo vamos a subirlo porque ustedes me están ayudando, si no, no pasa absolutamente nada. Bueno ya les comenté, no soy súper fan del cromo, pero vale la pena recalcar que aquí para ver esto es complicado, pero en la parte de adentro hay persianas que se abren y se cierran para controlar la entrada de aire según necesita o no necesita. Tenemos la cámara frontal con el logo de GMC, el logo de GMC para mí va más bien con un camión y no con un carro, con tanto lujo como este, pero bueno, se llama GMC y eso no se puede cambiar y tenemos un montón de sensores de aproximación y de diferentes cosas aquí en la parte de abajo y toda la parte negra que le da este movimiento al frente, que es un movimiento que me gusta porque trabajaron, se preocuparon por el diseño, cromo, luces, aquí abajo que son las luces de neblina, esta luz que le pusieron arriba, que es todo como si fuera un AUG, reflectores, tiene un frente bonito, pero se lo voy a enseñar del lado para que vean lo que dijeron ellos en la presentación, lo hicieron recto para no quitarle ese ADN de que sea un camión. Esto del camión de la parte recta por el frente lo dijo la diseñadora, son la gente que trabaja en el diseño y me gustó cómo hicieron la parte esta de la presentación, miren aquí, y es la pura verdad, esto es una parte recta, si lo miras del lado dirías, bueno, no hicieron ningún diseño, pero hasta que no lo ves de frente, no ves los grandes cambios que hicieron, pero mira, recto. No es un carro muy aerodinámico, ok, no lo es porque es todo medio cuadrado, pero eso no importa porque eso es lo que hacen con las presianas, controlan el aire que entra y que sale de aquí. Motor pequeño para el tamaño que tiene esta SUV, la llaman mediana, pero cuando la vean de lado se van a dar cuenta lo grande que es. 2.5 litros cuatro cilindros, tenemos 328 caballos de potencia con 326 líneas pies de torsión, de este lado está la batería para crear un poco de balance aquí, esto es un motor turbo por supuesto, por eso tiene esa fuerza y ese torque, porque son motores pequeños, pero como son turbo, pues todo ha cambiado hoy en día, no se faltan esos 28 gigantescos, pero incluso aquí adelante, si tú miras este espacio, el motor está aquí en el centro, hay mucho espacio para jugar aquí con motores, pero lo bueno que como es cuatro cilindros, también es muy buena eficiencia, muy buen consumo. Esta es la de Nali, verdad, pero la de Nali viene con ruedas de 20 y de 22 pulgadas, para tener este tipo de suspensión que tenemos acá, que se llama la suspensión premium, tiene que tener las ruedas de 22 pulgadas, si tiene las ruedas de 20 pulgadas, no la tiene, ese es el gran cambio que tenemos acá, y miren el tamaño, la hace ver impresionante, la hace ver grande, la hace ver bonita, pero el recorrido, como estuvimos rodándola, es suave, no es un recorrido duro, no brilla, esto es un cromo de esos mate, que me gusta que sea así, porque si brillara mucho, ya con lo que tenemos el capó suficiente, pequeño guardafango, pero ahora van a ver el largo que tienen para que vean, cuando miras el motor y miras el tamaño, como que no hay proporción, pero bueno, si tiene fuerza, porque ya la pisamos y se desempeña bastante bien. Ahora le voy a hacer la historia del pilar, que cambió de lugar, pero les cuento, el consumo de esta camioneta, tienes 23, con el que tiene tracción frontal, y 21 millas por galón, el que tiene tracción en las cuatro redas, esto es combinado, pero para que tengas idea, 23 y 21 está bien, porque el averaje de este tipo de carro, con motores grandes, son 2 o 13 millas, 14 millas, cuando más por galón, aquí cambia, aquí te da casi el doble, Denali, aquí lo dice en la puerta, buen toque, tenemos la cámara, vista de pájaro, 360 grados, estos espejos, ya le dije que son retractables, son calefactados, muy bien, los pilares los mantuvieron negros, entradas sin llave, ya saben ya que tiene la aplicación de General Motors, OnStar te puede abrir el carro, tiene la entrada sin llave, solamente con la llave en el bolsillo, el pilar negro, y hay rieles, para que puedas llevar carga en la parte de arriba, pero, como el techo solar es panorámico tan largo, tiene que tener cuidado si pone mucha carga, porque ahí hay un problema grave, le hablo de este pilar, este pilar, antes no estaba aquí, este pilar antes estaba acá, pero como ahora la moda es tener los carros con tres filas de asiento, sea cómodo o no la tercera fila de asiento, eso es otra historia, eso es aparte, lo movieron hacia acá, lo rediseñaron para que la persona que vaya en la tercera fila, tuviera buena vista, buena visibilidad, cuando van sentado y atrás, no se sintiera un poquito claustrofóbico, y eso fue lo que hicieron acá, las puertas son grandes, pero muy grandes, con buenos ángulos de apertura, muy 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 grande el ángulo de apertura, se sienten sólidas, pero bastante sólidas, así que me gusta mucho el captador de luz, que lo mantuvieron negro en la parte de abajo, cuando es así negro, cuando lo miras de lejos, da la impresión de que son más altas de lo que son en verdad, terminación de la puerta, tan buena como la terminación adentro, a veces abandonan mucho lo que son los toques de la puerta, sobre todo en la parte de abajo, aquí no, aquí retocaron, a pesar de que es un plástico, no se siente de tan mala calidad, en la parte de arriba, ya se usted sigue un tipo piel con costura, bordados más aquí arriba, la madera de verdad que le incluyeron, son 16 bocinas que tenemos acá, en esta premium de bolsa, aquí arriba, aquí abajo también tenemos bocina, aunque el cobertor metálico está solamente en la parte de arriba, y aquí este es el botón para abrir el portón trasero, desde ese ángulo pueden ver lo que le hable yo del volante, lo cómodo, lo lindo que está diciendo el volante, los controles para el asiento lo tenemos en la parte de abajo, y el logo de Denali, aquí arriba, con esto que no brilla, este cromo es ese medio opaco, que no brilla mucho, acá tenemos para activar el Super Cruise, tenemos la L para ponerlo en low y las palancas detrás del volante, y súper cómodo estos asientos, quiero que vean lo fácil que es el acceso a la tercera fila, tenemos un botón acá, nada más que eso, hace, entras a la tercera fila de asientos, de cualquiera de los dos lados puede hacer lo mismo, porque son dos butacas independientes de capitán que tenemos, ahora le enseño a la tercera fila completa, un solo botón, tocamos, el abre completo, entras aquí a la tercera fila de asientos, y bueno, no está tan grave, hay algunas que están graves en lo que es las rodillas, si hay mucho espacio todavía, pero no se siente tan mal, porque los asientos están, están cómodos, tienen cabezales, estos asientos cuando se acuestan, todo esto queda plano completamente, con salidas de aire acondicionado, portavasos, conector de USB, y yo lo que debiera hacer ahora es echar esto para atrás, para que ustedes vean cuando está todo hacia atrás, llegan justo a mis piernas, pero el pasajero de adelante tiene la opción de acomodar esto, para que yo lo vaya tan apretado aquí, vale, y hay un botón que lo tocas y se va solo, que les parece, mucho más cómodo si va sentado en el medio, en esta butaca, porque acá son reclinables, para que la pongas a tu gusto, no hay manera de moverla adelante y atrás, yo pensé que tenía un control para hacerlo, pero si tienes el control este, que al final es donde chocan las rodillas, para ajustar como estás acostado aquí en ella, muy grande, el techo solar que llega hasta aquí, a la parte de atrás, controles de aire, y aquí abajo tenemos conectores de USB, un conector de 120, dos portavasos, ya vieron las terminaciones de la puerta como son, un espacio en la cabeza, salida del acondicionado, muy elegante aquí atrás, muy buena, muy buena, bueno, cuando andas lejos del carro, sobre todo si vienes con carga de un mercado o cualquier cosa, supuestamente, con la llave en el bolsillo, tú te acercas al carro, ya vieron como él anima las luces, te recibe y abre la puerta, solito, ante la patadita, pero la patadita llegó a ser algo aburrido, porque lo usaba todo el mundo, no se me olvida nunca que la primera vez que vi la patadita fue con un producto de Ford, hace muchos, muchos años atrás, después la tenía todo el mundo, yo no sé si fue el primero, pero fue donde yo la vi por primera vez, y otra cosa que se me olvidó mencionarle, porque cuando estaban haciendo la presentación, hablaron del Corvette, el Corvette, ¿qué hicieron? copiaron la salida de escape del Corvette, cuadradas así, potente y explosiva que tiene este carro, la del Corvette están un poquito más grandes, pero copiaron el diseño del Corvette, para que la salida de escape de este carro, fueran impresionantes, importantes, y eso fue lo que hicieron aquí atrás, cuando se las incluyeron, y a mí me parece que se ve muy lindo, porque, por ejemplo, el Atlas, que es más o menos de este tamaño, es todo falso atrás, entonces no le ponen la salida, y la salida hace que tú compres el carro, no lo compres, esa presencia es importante. Bueno, les cuento algo, en mi casa he parado un Mazda CX-50, que vale igual que este carro, y yo me he quedado con este carro 20 veces, y no con ese Mazda, por el tamaño, por todo lo que ofrece, porque es bonito, porque el Mazda, por muy grande y muy cosa que sea, yo lo sigo viendo como un carro muy compacto, muy toyotero, ustedes saben que Toyota es dueño de un pedacito de Mazda, de un pedacito de Subaru, entonces todo es la misma cosa, es medio aburrido. Este carro, no piensen tampoco que es algo súper exclusivo, lo explica por qué, porque este carro es de General Motors, compartiendo plataforma con otros productos de General Motors, que hemos hecho ya en el pasado, como la Traverse de Chevy, que la acabamos de hacer, hace poquito, y este carro, sí, es muy bonito, esto es un ala, aquí arriba General Motors, el diseñador dijo que esto le llamaban el ala, con la opción de la bocina, si tú coges el paquete que traiga todo, porque todo aquí es opcional, nos ponen a manejar este, que tiene todos los gadgets, que tiene todo el equipamiento completo, como llamo yo, pero la básica, pues no lo tiene así como esta, que está súper equipada, empezando pantalla de 15 pulgadas, pantalla que tú la programas, para que lo que tú ves aquí, sea totalmente a tu gusto, el clúster central de 11 pulgadas, tengo paletas detrás del volante, y para las marchas, esta palanquita, que la quitaron de acá, porque según ellos, toda la conexión de cablería y todo, que iba hacia abajo, la eliminaron, para crear más espacio aquí, y darnos el espacio de esta gaveta, que tenemos en la parte de abajo, igual, cuestión de gusto, yo la prefiero, la palanca, porque si es un camión como este, que tú sientes que va sentado un camión de hombre, tú que sentir la palanquita, aquí abajo, los cambios, pero se lo pusieron aquí, eso son decisiones muy de diseñadores, que lo piensan mucho, a la hora de tomar este tipo de decisiones, de estos cambios radicales, que hacen a veces, si me gusta la pantalla, que sea así, de ese tamaño grande, controles para el aire acondicionado, que son botones reales, aunque sí puedes controlar un poquito la parte de abajo de la pantalla, botones táctiles, para lo que es temperatura y esas cosas, pero hay botones reales, y el grande, redondo, es el botón de volumen, muy estándar ya en todos los productos, no solamente de General Motors, sino de muchos carros, que han decidido volver a los botones, porque la gente estaba contra que todo fuera táctil, porque te quita la atención total, de lo que estás haciendo, pero sí me gusta el interior, porque se ve súper elegante, incluyendo la madera, es madera de verdad, lo que significa, que si tú te compras este, que es la premium, la madera tuya no va a ser igual que la de nadie, porque son maderas de árboles, y las líneas de la madera van a ser diferentes, entonces tiene un producto, ya con un toquecito, un poquito exclusivo para ti, en lo que es el interior, costuras bonitas, costuras que son reales, que no son plásticos pegados, cámara, ok, en el espejo retrovisor, y techo solar panorámico, que me gusta mucho que sea doble, de adelante, hasta atrás, que eso también se ve súper bien, cargador inalámbrico, con dos conectores de USB, uno regular, y uno C, acá, la llave, típica, esto, todos los productos de General Motors tienen esta llave, ok, dos portavasos acá, tenemos un portavasos en las puertas, sistema de sonido Bose, esto es un carro muy premium, esto es un carro muy elegante, y camina suavecito, recuerden que tenemos la suspensión tuneada para rodamiento premium, que es lo que tienes acá, espacio para 7 pasajeros, en la segunda fila no hay la opción que antes sí la había de tener una butaca larga, donde caben un pasajero más, y entonces era una de 8 pasajeros, eso lo eliminaron, ahora solamente es para 7 pasajeros, esta salida es larga de aire acondicionado, que le queda aquí en el centro, todo este diseño que hicieron acá, está elegante, y puedes cerrar arriba, igual, esto todo es la misma madera que tienes acá, en la parte de abajo, a mí me parece que han hecho un buen trabajo ahora, muy cómodo también los asientos, las costuras son lindísimas, del mismo color de esta, esto no es piel, del mismo color de este material que tenemos arriba, que debe ser lo que llaman vegan, lo que sea, aquí arriba, en el tablero y todo, las costuras mantienen el mismo color, pero sí se sienten súper cómodos los asientos, con los soportes, aquí a la mano izquierda, incluyendo soporte lumbar, ok, el otro lado del pasajero, no sé si tiene soporte lumbar, ya lo veremos ya, pero este sí lo tiene, aquí en la puerta tengo memoria para dos pasajeros, muy buena visibilidad, por los espejos retrovisores que tienen detector de punto ciego, a mí me gusta el auto mucho, este auto viene equipado con Super Cruise, yo ya, hablando vulgar, me cansé del Super Cruise, todos los últimos autos, todas las últimas presentaciones que voy de General Motors, se enfocan en el Super Cruise, el Super Cruise, porque, no solamente General Motors, Ford, Mercedes-Benz, todo lo que tiene un sistema similar al Super Cruise, va a ser una suscripción, no va a ser gratis, entonces tienes que estar preparado a pagar tu buena letra del auto alta, más tu letra del Super Cruise, que va a costar más de 2.000 dólares, usarlo por un par de años, tienes que tener eso en cuenta también, son servicios que te van a querer estar vendiendo, igual que un montón de cosas que te van a querer estar vendiendo, y tienes que tomar eso en cuenta según tu bolsillo, lo aguante o no lo aguante, yo estaba hablando con Rafa, que lo tengo aquí al lado mío, que es más conveniente, tener un buen sistema de cruz control adaptativo, y no es el Super Cruise, porque el Super Cruise, ¿qué pasa?, si tú vas en el Super Cruise y sueltas las manos, ahora no está disponible en esta carretera, y si no estás mirando hacia adelante, te desconecta constantemente el Super Cruise, y al final, para mí, te entretiene, te quita la tensión de lo que tiene que tenerla, aparte a mí me gusta manejar, yo no quiero sentarme en el auto, a quitar las manos, no, a mí me gusta, yo disfruto manejar, somos de esta generación, lo que viene en el futuro, quién sabe, la gente no va a manejar, ya eso veremos ya qué pasa, o no lo veremos, lo verá otra gente, pero es una opción, es una opción, que te la están ofreciendo en los autos de todos los General Motors, Ford tiene su sistema, y todo el mundo tiene su sistema ahora, porque va a ser así, no va a ser para nada gratis. Tenemos acá, si abro la gaveta, es un espacio bastante bueno con una doble gaveta, otra gaveta allí, el loft compartment, en la parte de abajo, y la puerta tiene doble bocina, arriba y abajo, que le queda también súper, súper linda, súper elegante, el auto automáticamente, cuando entres en un área que está disponible el Super Cruise, para que tú ni siquiera te tenga que preocupar, porque a donde yo estoy ahora no está, te va a encender un ícono, color blanco, que es el volante, te lo va a encender y tú vas a saber, ah mira, en esta ruta está disponible, lo enciendes, si quieres o no lo enciendes, porque incluso para mí, ni siquiera para los viajes largos, porque entonces, sí, quitas la mano del volante, pero tienes que ir así, como un tonto tieso aquí sentado, y para mí eso te entretiene, te quita toda la tensión, de lo que puedes hacer, no puedes hacer, muy lindo el volante, me gusta lo que han hecho con el volante, lo retrabajaron bastante, el logo de Denali, en el centro, un volante con cuatro aspas, buen grosor, y a la mano izquierda tengo el bluetooth, teléfono, y tengo la calefacción para el volante del lado izquierdo, es donde tengo lo del Super Cruise, Cruise control adaptativo, lo que quiero ver en el cruce central, también lo puedes controlar de aquí del lado izquierdo, del otro lado, tengo para activar el all-wheel drive, este auto tiene el all-wheel drive, y para los modos de manejo, que en este caso son, mira, lo acabo de poner en el modo Sport, se sintió bastante el cambio, tiene modo, bueno, vamos a ver, modo Sport, el off-road, tiene modo de resbalar, el modo de remolque, normal, y lo voy a dejar en el modo Sport, aquí pueden ver cómo va cambiando la pantalla, y si, tú sientes que el carro como que frena, se pone todo más duro, todo más rígido, es súper elegante el carro, o sea, yo te digo, voy a probarlo, porque si la Través que es Chevrolet, es un poquito menos lujosa, que GMC, sobre todo esta GMC Denali, lo que cambia más que nada es eso, Chevrolet son autos más deportivos, estos son autos más de lujo, no llegando a alcanzar a lo que sería Cadillac, pero son autos más de lujo, y esa es la diferencia entre uno y otro, entonces, voy a probarla, es un buen producto, a mí me gusta mucho también cómo se siente, cómo se maneja, me parece que está muy linda, yo la comparo, por ejemplo, con una Highlander, o con esos carros así, a mí me gusta mucho más esto, le veo más trabajo, le veo más diseño, más de todo, y créanme, que yo sé la gran fama que tienen los productos Toyota, pero miren lo que ha pasado últimamente, con los modelos 22 y 23, por ejemplo, de la Tondra, que se están fundiendo los motores, han hecho un recall de más de 100.000, o sea, Toyota, se le fue la bola en la fábrica, que eso no había pasado nunca con ellos, le está pasando ahora, van a tener que retomar eso, porque si no, se le van a ir arriba, y no se le iba arriba nunca a nadie, especialmente a todos nosotros que somos latinos, que venimos a otros países, que venimos con el botoncito de Toyota metido en la cabeza, esto está muy bueno, tienen que probarlo, y comparen producto uno con el otro, porque créanme, que las cosas van cambiando, las cosas van cambiando, porque ahora que no tengo un producto bueno, no lo va a vender, ok, no lo va a vender, así que, bueno, pues, esta es la experiencia manejándolo, a mí sí me gusta, me gusta mucho, porque esto lo venden así, un espacio muy cómodo, un gran espacio, y creo que tienen que tener eso en cuenta, a la gente que tiene mucha familia, el que no tiene mucha familia, no necesita esto, y el diseño por fuera también, lo trabajaron mucho, en su clase, tiene más espacio interior, que muchos autos de la competencia, eso estuvieron explicándonos allí, y yo creo que, que me gusta, me gusta, me gusta, ok. Bueno, yo les cuento, que eliminaron la patadita, entonces ahora si tú te acercas al carro, con la llave en el bolsillo, él detecta que está la llave en el bolsillo, y debiera abrirse la puerta, que no lo está haciendo en este momento, no sé por qué, porque, esa es la idea, que tener la llave en el bolsillo, y te acercas, y él abre, estos son prototipos, por eso no lo está haciendo, pero si lo hace, te acercas y él abre, pero lo puedes hacer desde acá, con dos clics, él abre la puerta automáticamente, voy a preguntar eso de que, porque en la demostración se enseñaron que, él abre la puerta, si tú te acercas con un cargamento, con lo que sea, con las manos llenas, acá, tienes la opción, de tirar todos los asientos al piso, con botones eléctricos, todo esto es opcional, porque todo esto te lo van a cobrar, igual que puedes abatir los delante, desde aquí, ahí está, queda todo plano, para crear un espacio de carga bastante grande, aquí abajo, lo que hay es también un espacio de carga, idéntico a lo que vimos en la Traverse, que tiene incluso tornillos en las esquinas y todo, para si quieres abrir, o lo que sea, son totalmente idénticos uno al otro, yo voy a poner mi maleta aquí atrás, porque es donde venía mi maleta, ok, nosotros estamos grabando desde hace bastante rato, en la camioneta, para enseñar la capacidad, y esta es una de las cosas que queremos poder enseñarles a ustedes aquí, donde estamos ahora, voy a cerrar igual, lo puedes hacer desde aquí, lo puedes hacer con la llave, y esta, tú te la puedes comprar desde 54 mil dólares, esta de Nali, última, que tenemos nosotros en la mano, anda casi por 70 mil dólares, pero miren que bonita es por atrás, ¿qué hicieron? le dejaron esto afuera, se hubieran escondido, se hubiera más bonita, tenemos cámaras dobles, porque ya vieron que tenemos cámaras en el espejo retrovisor, cámaras aquí, de Nali, Dorado, Acadia, Dorado, All Wheel Drive y GMC, esa cantidad de luces y carteles por aquí atrás, yo se lo pusiera más oscuro, se viera más elegante, ¿verdad? yo creo que sí, por el resto, está muy bien, aquí detrás pones el paquete de Towing, puedes jalar hasta 5 mil libras, y esa es ella, ya la tienes ahí, voy a probarla, a mí me gustó, el precio, bueno, está competitivo con todo lo que hay en el mercado, a este precio, hoy no hay nada barato, esta es una de ellas, pero muy buena, vayan a verla, al más que esté en Instagram, al más que esté en TikTok, suscríbete, nos vemos en la próxima.